Muy buenas tardes, Mighty. Así es, los dos incendios forestales aquí en Riverside rápidamente arrasaron con más de 2 mil acres y dejaron daños severos. Esta es una de las propiedades que el incendio Howarden dejó completamente reducida a cenizas y escombros. La dueña de esta casa me dijo que en cuestión de minutos lo perdieron todo, sus cosas materiales, sus documentos, pero también las fotografías de su boda y el cuartito de su bebé que viene en camino. Para ellos fue bastante frustrante porque dicen que llamaron a las autoridades en cuanto se percataron de las llamas en la colina que está detrás de la casa, pero que los bomberos llegaron horas después cuando la casa que recién habían remodelado ya estaba completamente quemada. Las autoridades sospechan que el incendio pudo haber sido provocado por un grupo de jóvenes que detonó fuegos pirotécnicos. Eso está por confirmarse. El otro incendio en Riverside es el incendio Higo que arrasó con más de 1.700 acres. Afortunadamente los bomberos han logrado contenerlo en un 65%, pero este escenario se ve a lo largo del oeste. En estados como Idaho, Washington y Oregon, durante el fin de semana los bomberos combatieron más de dos docenas de incendios. Y este es el panorama que estamos viendo en medio de condiciones extremas, altas temperaturas y maleza seca. Las órdenes de evacuación ya han sido terminadas, pero los residentes en zonas propensas a fuegos deben mantenerse vigilantes. Desde Riverside, Dulce Castellanos, Elian Regreso Contigo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.